muchachos esto hoy no lo empezamos muy bien que digamos ya estamos embalados como les parece pues que se me explotó la llanta por un descuido la verdad a mí no me gusta mucho el chisme pero si a ustedes les gusta el chisme van a mirar el vídeo en facebook acá está el facebook o en la descripción está el link para que se pille qué fue lo que pasó con esta llanta vais a pillar el vídeo si les gusta el chisme si no pues se queda en este vídeo la vamos a reemplazar la llanta hasta cicla en este vídeo la verdad no le puedo poner otra llanta blanca va a ir por otra llanta que es una holly roll y es una maxis un parcero me la voy a prestar por hoy y mañana porque ya me voy para medellín pasado mañana entonces pues ni me voy de mandar a pedir las llantas de una vez sino ya cuando vuelva mandar a pedir las llantas de bogotá pues acompáñenme pues en este vídeo a ir por la llanta a ponerla y vamos a dar un roce por ahí y vamos a hacer la maxis a ver cómo si cómo funciona la verdad va a quedar muy rara la cicla pero no es ahora sigan viendo muchachos ya llegamos por acá ande pescado que es el que me va a prestar las llantas de algo es que las llantas las llantas preciado yo tenía por allá ni arrumada alquiler de llantas vea acá alquilan llantas ya saben pues lo viejo ahora pues mano todo bien pero no lo vayas a explotar pues huevo ya tenemos acá la llantica con la maxis holly rolli o algo así no me acuerdo vamos a ir a poner esta a la casa vamos a la casa muchachos vea pues que acá ya tenemos la maxis holly rolli la lavé porque está un poquito sucia pero entonces vamos a montarla a ver cómo queda la cicla yo creo que va a quedar muy rara sigan viendo listo pillé pues que ya la desmontamos vea pues que el daño es grave vea cómo fue grave este daño si abrió fue a lo más afuera de gancho es donde quedó el neumático entonces había llantas de neumáticos no más aburrido que un caldo de un balcón el fin pues como se ve de melo es serrín de chimba de rey ay maría pero acá ya tenemos el otro neumático también vamos a poner este y esto que lo rifamos o qué listo ahora sí vamos a ir a echarle airecito no me voy a oceder esta vez jaja 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 Listo, ahora terminamos, ahora vamos a ir a enseñar a ver como quedó, quedó un poquito chillona, quedó re rara, pero bueno, vamos a ir a darle un roce, vamos a ensayar esta maxi, la vamos a ensayar en el próximo video, vamos a poner a prueba esta llanta, la vamos a acostar a top, a ver si se lisa, a ver si es mejor la kenda o la maxi. Ya llegó tal cual por acá por mi hala, vamos a ir a ensayar esa llanta, a ver como quedaron, me gustó como quedó esa llanta negra a mano, yo ahorita vi, acabé de ver la historia, yo vi la negra creo, Mano, esa es una chamba, que chamba ponerle la llanta atrás también, vamos a verla, vamos a sacar peces ese pescado. Ay, 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 muchachos, acá pues el video del día de hoy, la re buena por ver, la verdad no coge mucho porque tiene detaches, no funciona igual que estas, pero pues solo es por hoy, mañana, ya el domingo me voy para Medellín, entonces ya no voy a necesitar la cicla, hasta el nuevo aviso, entonces la re buena pues.